Que si tengo mi equipo yo diría que El mejor rino son muchos amigos los que tengo, no más dos Y los tengo colgando son los que me traen al mando Y un pescado que hace mano y en el peligro anda nadando De ti me doy mis gustos porque me les va a gastar Y no sé, haciendo tratos por aquí también, allá Y me tiene por presa pero más por ser cabeza Porque he sido gastador y me cuido para no ser presa Y cuando llegan y tienen su casa y verán que de fresa y no dejo nada Un mes calido, unos corridos, no tengo amigos, somos familia y yo los cuido Ayer en el rancho contaba vacas, de la oficina hoy besó las patas De Benjamines y los cerrochos, arriba Celia y todita tierra caliente y jocerco yo Y acuérdense, compadre, que somos la que manda viejo Aquí le buscamos un sueño de todos los días El fin, no protección, trabajo y dame la misa Y no hay número exacto pero somos un coñazo Más todos los aliados, sin un tío que traje de pescado Que no es mal de nada si es que vamos a tomar Y menos que el espalde equipo cuando hay que ganar Y no somos empleitos pero cuando quiera quiero Aquí la gente no se raja si somos coraco y guerrero Y cuando quiera alguien viene en su casa Y verán que de fresa y no dejo nada Un mes calido, unos corridos, no tengo amigos Somos familia y yo los cuido Ayer en el rancho contaba vacas, de la oficina hoy besó las patas De Benjamines y los cerrochos Arriba Celia y todita tierra caliente y jocercocho En el rancho contaba vacas, de la oficina hoy besó las patas De la oficina hoy besó las patas, de la oficina hoy besó las patas De la oficina hoy besó las patas, de la oficina hoy besó las patas De la oficina hoy besó las patas, de la oficina hoy besó las patas De la oficina hoy besó las patas, de la oficina hoy besó las patas De la oficina hoy besó las patas, de la oficina hoy besó las patas Gracias.